Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana, continuamos la aventura, estamos en la aldea eclipsada mintas, tenemos que irnos al bosque campanula, así que vamos a buscar la costa, para coger a Buscaf, y irnos hasta allí, y vamos a la playa, vamos a chafarrear antes, a ver si hay aquí un cactus o alguna cosa, parece que no, vale pues vamos a usar la Buscaf volta, y nos vamos, a ver que tal, ahí está Buscaf, y rapidito nos vamos hacia allí, solo nos falta la piedra, por ahí, su mujer está en mención en el bosque campanula, en marcha, ya que si hemos encontrado a todos los espíritus, si encuentro la espada de mana antes que ella, mi madre se dará cuenta de lo que va a haber, ahí está, estamos al lado, así que sí que nos dijo el rey insignia que nos iba a costar bastante, a ver que tal, ya tenemos agua, fuego, tierra, viento, luz, oscuridad, luna y madera, falta madera, a ver que nivel tienen los personajes por aquí, los enemigos, si no son muy fuertes, muy fuertes, vamos allá, tenemos un cofrecito aquí, en la copita, ahora que vamos a hablar de una lada, vamos a guardar que quiere decir, vale, y ahora sí, vamos allá, no recuerdo la vida, de aquí, estas plantas se llaman crepuscular lunares, con mis poderes puedo abrir un camino, mega luna, ole, ha aparecido un sendero, y ya tiene razón, encuentras un rey élfico, ¿está Charlotte? ¿no? sí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es? Oli que de tiempo, Estoy buscando Fior para ayudar a mi abu, está malito Me dejasteis en el templo pero soy muy lista, ja, y logré llegar hasta aquí yo solita Lo siento Bueno, te perdono, pero me costó mucho a mí solita, eh, sobre todo a lo de cañón ¿Entonces fuiste a Maya y allí te encontraste en el cañón del Profesor Proyectil? Sí, más o menos Pero eso da igual, ¿qué hacéis aquí? Estamos buscando un asentamiento élfico, Fior No lo habéis encontrado, nada, nada, yo soy un secreto y vosotros no Me dijo el abu, se siente ¿Qué secreto? Pues ahora no os lo digo Nos seguimos, nos seguimos y ya está, ¿no? Es por hoy un huel Vale, entonces le quedamos, ¿no? Llegado 32, bueno, está un poco por debajo nuestro A mí me preocupa sobre luego cuando lleguemos al jefe Ah jefe, los mismos jefes. Algunos nos han costado. Galdan. Uno menos. Bueno. Ey, ey, deja falco. Bueno, aquí hay algo. Vamos a apagar si los tiramos. No subimos a nivel falco. Bueno, subimos a nivel los tres, ¿no? Estoy a subir los tres. Ángela y falco van igual a la paz. Y Drone estaba a nivel por debajo. Estás listo, tío. Estás listo. Pegala, Peke. Pegala, Peke. Desgraciado. Venga. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Vete a vendres en el bosque. Bueno, el secreto son las flores. Por la noche, algunas brillan de rojo seguidas. Seguida esas. Mirad. Veis las flores rojas. Por ahí se va. A fior. Me dan mucho miedo los monstruos. Así que, vosotros primero. Pim, pam, dadle bien. Vale. Primero la vasija esta que he visto. Echad las flores rojas. Ah, por ahí. Indicor. Pim, papis. Dejadme en paz. OK. Un lado loco que es per onar y alrededor. Un lado loco que a tuve. Un lado loco que hace. Deja en paz. Nikoñil. 230 lucres. Y las flores, ahora por donde venía. Voy a guardar también de donde vienes. Imagino la estatua. Ahí me pone camino sellado. Por ahí no ve. Es por aquí. Puede estar yendo una marcha atrás con las luces rojas igual. Wow, 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 pero que es esa. Voy con vosotros. Venga, bajad. Vamos. Así que las campanas son las que las especies no es tan raras que se ven ni a buen precio. Ah, lo siento. Nuestra oportunidad es encontrar al Self-Force de Fior. No es corriente. Ahora bajáis la guardia. Ya vemos que no es corriente. Ya vemos que no es corriente. ¡Va a quedar aquí! ¿Qué es el que viene aquí? ¡El gusano! A ver, ahora intenta eliminar un��. ¡Y tú! ¡Claro que llega aquí! ¡No te da la llave! ¡Dónde ves aquí! ¡No te da la llave! ¡Es tu yendo la llave! ¡No te da la llave! Es tu escudo. Venga, Ángela, hay tres caminos posibles, pero la verdad no nos marca que es este. ¿Corte en Cruz las tiramos? Venga, hay un mapa, ¿eh? Vale. ¡Ojo! ¿Por qué? ¿Se ha engañado, la chapa? Venga, va. Venga, vuelve al mismo sitio de antes, ¿no? Me estoy ligando, ¿eh? No, ¡ah! Tengo que serngan, ¿ah? Seguiré, ¿no? ¿Corten? ¿Corten? ¡Corten! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí hay un cactus! ¡Cactus niño! ¡Lleva once! ¡Suscríbete al canal! 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 con humanos, fuera de aquí, sabio por favor, necesitamos su ayuda, vaya, así que tú eres quien eligió a Lada, hey Thais, habéis vuelto ahí sin mí, que maleducados sois, ¿Charlotte? ¿Eres tú? ¿Quién eres? Veo que no me recuerdas, pero es normal, pues hace ya mucho tiempo que te llevaron a Wendell. ¿Eres el esposa avión? Pero tengo mucha prisa, mi abu está maldita, necesito su ayuda, por fin. Para erigir una barrera algo protegida de la ciudad de Santayonde, el sacerdote de la luz empleó su conjuro mágico que estaba maldito, por lo que ha contraído una enfermedad incurable. Ya veo, jamás pensé que volvería a oír hablar del sacerdote de la luz, debe ser la obra del héroe y Shela, desde el más allá. ¿Mami y papi? Sí, querida. El héroe y Shela sufrieron mucho al tener que separarse de sus familias. Los humanos y los elfos tienen prohibido casarse entre sí. Su eminencia y yo nos bendijimos su unión, pero tememos a que sus vidas terminaran antes de lo previsto. Pero Shela era más fuerte que nuestras leyes. Shela abandonó Fjord y se marchó con Leroy. Me arrepentí de mis actos tras comprobar cuánto se amaban. Al poco tiempo te concibieron, Shela, aunque pasaron la vida mejor vida más tarde, además se arrepentieron de su decisión. Fijido por haber abandonado a su hijo, el sacerdote de la luz decidió olvidarte en vez de Leroy. Fue entonces cuando abandonaste Fjord y te llevaron al Templo de la Luz. En el fin de evitar futuras tragedias o abulteción de los humanos. Acordamos que solo los elfos pudieron encontrar este asentamiento. Buah, papi, mami. Dejadla estar por ahora. En cuanto a la enfermedad que aplica a su eminencia, me ciego que no puedo hacer nada con la escasez de Banaga en el mundo. Daima... ...parece que no puedo hacer nada con este asentamiento. Al final, parece que nuestra única experiencia es conseguir la espada en mana y pedirle a la diosa mana que lo cure. Pero... ...el Hada nos está ayudando a encontrar los espíritus para abrir el portal del santuario, pero necesitamos saber dónde está la piedra Árbore. ¿Nos puede ayudar? Hay una estatua de la diosa mana al noreste del bosque Campo. Y de allí, de noche, pedirle al astro que se luce su poder y el camino es abrida. Ya, la estatua de mana. Vale, supongo que ahora sí que malarán los elfos, ¿no? Vamos a ver si de verdad ahora nos hablan, ¿vale? Solamente está de camino. ¿Vale? 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 No hay nada de lo para todos, ¿eh? Voy a comprar este. Lo vamos a equipar. Lo vamos a equipar. ¿Vale? 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 Vamos a comprarte... A la hoja épica. Ahora sí. Vale. Yo te voy a hacer negocios con usted. Vamos a ver a su primo en la tienda de aquí al lado. Venga, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos la armadura de malla, que es la que tenemos ya equipada. Tenemos sus flexos. Vale 3.492. Un yelmo, que nos va bien para Durán. Vale, vamos a vender ahora mismo lo que no usamos, el equipamiento, a ver, esto, existencias, pero me pone que está usando la hoja hélfica, vale, esto es lo que nos ha sobrado antes, vale, ahora vamos a aquí, que vale, la armadura, esto, esto no lo está usando Durán, lo vendemos, vamos a poner la malla tampoco, bikini tigre tampoco Ángela, malla florida tampoco, acapa escándala tampoco Falco y almofar tampoco Falco, que más por aquí, visera de cuero, es para Durán, pero Durán ya tiene su yelmo, lo vendemos, gorra de cuero, tampoco lo está usando Falco, que más, Barzal de Cobra, la pueden equipar a uno de los tres, vale, aquí es diferente, esto, Barzal Férico, anillo enjollado, bueno, anillo enjollado tampoco lo queremos, y aquí nada, bueno, ahora vamos a comprar, tenemos 9.845, vale, el yelmo ya lo tiene Durán, Mayotte, Mayotte, es peor que el que tiene Ángela ahora mismo, pero el abrigo de búho es bueno, Capuz de Pantera, también es bueno, y gorro férico para Falco, uff, capuz de Pantera, y gorro férico para Falco, vale, ahora me sobran 5.030, reflexos para Durán, vamos a volver a vender, equipamiento, armadura lunar, vamos a vender diadema, y gorro pluma, ya, ya es lo que nos queda, si no vendremos algo de abrigo de búho, 3.500, y nos faltaría solo Falco, vamos a ver si vendemos algún objeto, alguna cosa, que nos den bastante pasta, no pasa que tengamos bastante, no creo que tenga algo suficiente que, vamos a gastar tanto dinero, así que tendremos que ir con Falco así un poco, un poco más expuesto que los compañeros, pero es lo que podemos hacerle ahora mismo, no tenemos suficientes lucres, a lo mejor hay un cofre aquí con una panza de lucres, mira, un cofre, una copa, eh, eh, tío, que no les quedemos bien y tuvo un espadazo, bueno, pues Falco se queda con la armadura antigua, así que tiene el casco diferente, ah, aquí está la tumba de los padres de Charlotte, aquí ya es el héroe, aquí ya es el chela, entonces vamos a ver, Tienes una vida muy complicada, Charlotte. Venga, vayamos a la estatua de la Diosa Mana. ¿Y sabremos llegar? Parece que están más fuertes ahora, ¿no? ¿No está en cruz? Tienes que haber guardado en la... ...en la pasada. Si no fallo, pero bueno, en la primera de estas que habíamos grabaremos. No sabéis que tengamos un mal momento de un combate de estos. Vamos a por eso. ¡El Ángela, dale! Eso es. El gusano... El gusano tiene la escueta, ahora ya. ¿Qué rato sale aquí? Un día había esta aquí, esculto. Vale. Aquí hay algo, ¿eh? Lo veis, ¿no? Cofre ahí, importante. Un soldado ahí, hay caído. La tumba de soldado. Dos toques, dos toques y listos. Muy bien. No me acuerdo. No me acuerdo quién es. Es un soldado que se cayó aquí. Pero era una rúbrica o una cosa, ¿eh? Se la bendito para ti, Falco. Un corte furtivo. Nada, al aire. Se la abogada. Y dice, que no muere. Ah, vale. El camino este no se va cerrado por las flores. Esta debe ser la estatua que mencionó el sabio. Interesante, nunca había visto esta planta. Pero su fragancia es embriadora. Creo que en este sendero que buscabais. Esa es la zona. Entendido. Vamos a verlo. Esto es bueno. A ver... Esta flor... ¿Puedo pedirle un poco? Es una hermana muy buena. ¿Te gustó? Busca el espíritu de manadera. No hemos grabado, ¿vale? Supongo que antes de un boss habrá un... Un destato. Estoy confiando demasiado. A poco de arrepentirme, pero... A ver... Vamos a apagar el riesgo ahí un poco. Falco siempre me lo envenenan, ¿eh? Para caer Falco. Si, me he tenido con Durán. 35 igual que sus compañeros. Tengo una raíz curativa. Tengo una raíz curativa, Falco. Tengo otra canabelita para ti. Tengo unos 32. No pasa nada. Más hongos. ¿Tú crees...? No, ha seguido plateada. Porque no ha sacado de vida. Que le va bien a Falco. Y otra vez los problemas. Estos son los... Nuestro escudo... Son bastante puñeteros. Esto es gusanos. Vamos a ver. No, lo llevamos a la Z. Ojo, 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 pero es que... Pasavispas estas... Me voy a hacer un tag ahí desde... Confundo con el traje de Ángel. Venga, juega. ¡Ayuda, estoy seguro! También... Me voy a hacer un traje de nuevo. Por aquí no puedo. Hay una estatua ahí. Osea que... ¿Dónde está... la chicha? Ahora sí vamos a grabar, ¿vale? Evidentemente... Y vamos a ver que nos depara aquí. Explanar enemigos y vasijas de habilidad. Vamos, blanco y botella. Ahora dime que no es el espíritu que estamos buscando. No te preocupes, bueno, quizás sí. Porque es un monstruo, no me digas. Pero mucho más grande que uno normal. Derrotarlo primero y luego ya veremos qué sucede aquí. A ver, esto debería ser de bien. Muy bien ahí. En la flor y el cuerpo. Ahora vamos a ver cómo va el corte en cruz. Es que me he venido todo el rato. Venga, ese protecarníbaro. Ahora tengo que darle las patas. Ahora vamos a ver cómo va el corte en cruz. Hay el sacro. Al cuerpo. Nada. Las patas. No haces nada de daño. Hay algo. Ha hecho pero sí un golpe. Vale, solo golpes físicos. No. 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 Más por favor. No. No. Sí. No. ¿Verdad? ¿Que la cambiamos y con Azkara tengo que estar aquí? ¿Verdad? 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 No He potecado un poco ahí a... a Falco Este nivel tiene que tirar algún truco Como todos vamos Como me cuesta tanto quitarle El ángel está igual a la trastión ¡No! ¿Se ha atacado Coyo? ¡No! 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 Pero vale, te vas a una pata guavo el mío ¿o qué? cuesta nivel 36 tiene ojo Durant ahí Falco, me diga corte en cruz ahí me dan a los dos 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 me dan me dan me dan ahí vamos a entrar casi casi sol la cabeza No puedo perder el tiempo ¡Toma la cara! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Estamos subestimados! ¡No se levanta la cabeza cada vez que voy a atacarme! ¡Muy bien, Falco! ¡Ahí sí! ¡Ahí está fino! ¡Muy bien, Falco! ¡Ahí sí! ¡Muy bien! ¡Pate izquierda, no! ¡La cabeza, la cabeza! ¡No lo puse en la cabeza! ¡Venga, Falco! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡No se levanta! ¡No se levanta! Tengo el cazazo, ahora lo atacamos. Durán que ya está de vacaciones. Mira, ya lo tenemos, ya lo tenemos casi. Tenga, ahora lo tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos! deja la vuelta a caer que pesado tío el enemigo no, 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 no no, 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 no vamos a tener que fijos que un personaje que le pueda aumentar un ataque ahora. esta ocasión sería el Duran que está un poco de 27 de vida así que queremos que levantarle al ataque desfalco. caído ahora ya, vamos a reanimate igualmente metemos en encontrar aquí un Duran. Lleamos un corte en cruz y ya sí셨어요. Está muy tocado ya el enemigo. Caramelo. Ya está, ya está, ya está, ya lo tenemos. Venga, 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 venga. Recoge la cabeza. Venga, acaba con él. Durán. Un toque. Un toque le queda. No te queda nada. No te queda nada, tío. Ya está, hombre. Venga, no te queda nada. Nivel 36 para los 3. ¡Mirad, hay algo ahí! ¡Oh, qué chula! ¡Anda, eres tú, Driada! ¡Oh, sí, me habéis salvado del brote carnívoro! Me atrapó con sus lianes y me absorbió mi energía durante tanto tiempo. Pues eso creció de esa manera. Muchísimas gracias, de veras, y siento haberos causado tan molestia. No tienes que disculparte. Espero que tú puedas ayudarnos. Lo siento, pero ese monstruo absorbió todo el poder que tenía y dudo que sirva de ayuda ahora mismo. Tan solo sería el gastro. No te preocupes. 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 Eres el espíritu de la madera. Al fin y al cabo, tú podrías ser más cercano a la diosa de maná, ¿no? Además, ese monstruo te retuvo a saber durante tanto tiempo y aún estás vivo y peleando. No te preocupes, ¿no? ¿Eso crees? Claro que sí, Driada. Te necesitamos. Gracias, eres muy amable. Así que os ayudaré en todo lo que me sea posible. Gracias, todos. Gracias. Si no, no te preocupes. 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 ¿Esto es la última oportunidad? ¿Dónde está Isla Olvido? Isla Olvido es un isla donde converge todo el maná de este mundo. En el pasado, cuando se siguió la magia para controlar las piedras de maná, la ubicación de Isla Olvido quedó eliminada de la memoria de todo ser viviente para protegerla. Ah, pero sigue existiendo. Descuidad. Tras usar los últimos restos de maná del santuario para llegar a este mundo, aparecí flotando por encima de esa isla. Muy bien, vamos allí. Ahora que Andriata ha autorrado sus poderes, puedes acceder con el menú de entrenamiento y aprender hechizos del elemento madera haciendo uso de puntos de entrenamiento. Entre estos hechizos se encuentran los siguientes. Hoja frondosa, encanta el arma de un aliado para que observa puntos de magia. Espejo mágico, refleja una vez el daño mágico desligido contra un aliado. Y burbuja venenosa, inflige daño mágico de madera y absorbe puntos de magia. A ver el portal al santuario. Muy bien, pues ya tenemos el octavo espíritu. Ey, aquí hay un caminito, ¿se puede? Es falso. No hay nada en esta esplanada, ¿no? Interesante. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí, justo con el octavo espíritu. Y pondremos rumbo a ese santuario, a ese portal del santuario, en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado este vídeo, sabéis de dar like, suscribiros, espero en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.